si te gusta la ciencia ficción habrás oído hablar de dune la novela de frank herbert en la que nos adentramos en la exploración espacial y tocamos temas como la explotación de recursos como el agua o especias como la melange se habla de ecología de religión de la existencia del destino frente a la libertad personal dune es un hito de este género y ha inspirado a cientos de autores así como a productos de la cultura popular ya sean películas o canciones como este traveler in time del grupo blind guardian gracias al cual podemos conocer esta obra de qué va dune de qué va esta novela y cómo ha llegado a ser tan importante en la cultura popular y concretamente dentro del género de ciencia ficción que tiene de particular porque uno de los grupos más importantes del panorama metalero se vieron influenciados por la obra de este autor como para dedicar una canción a dune de qué va exactamente esta obra bueno pues todo esto lo vamos a ver en este vídeo ya hemos traído a blind guardian al canal y como ya sabéis los podemos considerar todo una autoridad en esto de adaptar mundos de fantasía y ciencia ficción a canciones con su particular estilo amazon ya ha anunciado la serie la rueda del tiempo saga de fantasía de la que ya hablamos en el canal gracias a una canción de este grupo y es que la música más concretamente el rock y el metal que es lo que nos gusta aquí nos puede ayudar también mucho a adentrarnos en la literatura y si me apuras a no leerte una novela si te da mucha pereza es una pena lo que te estás perdiendo pero bueno te puede servir para que a la salida del cine cuando estéis comentando la película pues vayas de entendido aunque todo el mundo sabe que no es así y que lo único que has hecho es ver un resumen en youtube o escucharte la canción en cualquier caso el estilo del grupo alemán está alejado de las fórmulas comerciales pero con estribillos y composiciones grandilocuentes ya incluso en esta temprana época de su carrera en este test from the twilight world de 1990 con una mezcla de speed metal y power metal que nos lleva al universo de dune gracias a esta grandísima canción traveler in time y es que este amigos es el primer disco de metal completo que yo me escuché hace ya muchos años es un disco aquí le tengo muchísimo cariño gracias a canciones como esta o la canción de lord of the rings me hizo pensar oye si estas canciones son tan buenas como serán los libros en las que están basadas así que os recomiendo que le deis una oportunidad a este disco a este grupo porque personalmente no tengo mucho cariño y espero poder transmitir os toda la pasión que creo que ellos transmiten precisamente en estas canciones dicho esto de que va a la novela bueno pues lo vamos a ver con spoilers claro el autor de esta novela es frank herbert un periodista y crítico literario con mucho que decir sobre economía religión ecología política un nerd vamos de esa gente que nos cae muy bien en este canal era aficionado a las novelas por ejemplo de hg wells o robert heinlein un buen día de 1959 escribiendo un artículo sobre el oregon dunes national recreation area el área recreativa nacional de dunas de oregón pensó que en las dunas había algo muy interesante y muy inquietante algo que contar y nunca escribió ese artículo pero si se puso a pensar en su novela dune esto pasó bastantes años antes de que publicase esta novela o de que se animase a escribir ciencia ficción en lo que estuvo haciendo durante años era documentarse a aprender leer ciencia ficción aprender a escribir una novela porque es un proceso que cuesta mucho y él se lo tomó muy en serio primero lo publicó por partes y comenzó a recibir ofertas porque estaba gustando mucho ganó el premio hugo y el premio nébula los máximos galardones de fantasía y ciencia ficción así durante la próxima década dejó su trabajo como periodista para ser escritor de ciencia ficción a tiempo completo su éxito comenzó a aumentar considerablemente hasta que en 1984 se estrenó la adaptación al cine del director david lynch que si la ves ahora bueno parece que los efectos están hechos con power point pero es que eran otros tiempos y para resarcirnos de los efectos tenemos una nueva adaptación al cine dune de dennis villeneuve aunque habrá que ver qué tal nos parecen los efectos dentro de 40 años por cierto fue en esa misma década cuando frank herbert este autor de dune cometió el mayor error de su vida y por favor no seamos muy duros con él en 1983 iron maiden se puso en contacto con él para decirle uno nos flipa tu libro dos queremos hacer una canción sobre dune y queremos llamarla dune pero herbert se negó porque afirmó que sentía desagrado por su música eso ha dolido frank y por eso en el disco peace of mind de los británicos tenemos una canción llamada to tame a land domar una tierra y es que el planeta dune es muy complicado como veremos a continuación sea como fuere frank herbert murió en 1986 tras un cáncer enfermedad que ya había superado antes seis novelas en total ampliadas por su hijo brian herbert que continuó la saga a partir de las notas que su padre había dejado bajo llave y de qué va esta obra bueno habrás visto imágenes del libro o de la película donde sale un desierto esto es el planeta arrakis donde se desarrolla dune que es un planeta desértico donde el agua es un bien muy escaso vale ok pero qué pasa en este planeta bueno en este universo nos encontramos con la hermandad de las bene geserit que es una orden social política y religiosa que viven bajo costumbres monásticas y que entrena para desarrollar habilidades que a los ojos de los extraños puede parecer magia está compuesta sólo por mujeres y esperan un futuro pacífico que sólo vendrá con alguien que se hace llamar quizás haderas acortamiento del camino este es un hombre que aún está por nacer y que incluso podrá tener profecías y poderes que estas bene geserit no podrán llegar a tener nunca así que si tenemos fantasía y ciencia ficción pues tenemos una profecía y un elegido así conocemos a lady jessica la jessie una bene geserit concubina del conde leto atreides este personaje por cierto está descrito inspirándose en la mujer de frank herbert ella da a luz a paul atreides que es una persona que tiene que aprender a desarrollar y a conocer sus poderes y si obviamente es el elegido y quien tendrá que liderar el futuro de ahí que la canción se hable de él como un nuevo amanecer de una guerra santa porque esta organización es casi como una religión y a herbert le gustaba mucho que hubiese connotaciones e influencias en su novela paul tiene sueños y la mayoría de ellos están relacionados con dune vamos que ese planeta es importante y ahí va a pasar algo arrakis similar a un desierto enorme es un planeta donde muy muy poco puede sobrevivir tanto la naturaleza como personas para sobrevivir los humanos se ven obligados a usar tecnología que recicla cada gota de humedad incluso la humedad perdida por sus cuerpos desde el sudor hasta el aliento desperdiciar agua de hecho es delito la gracia es que este paul que no es de arrakis pues ve pronto que parece un planeta muy hostil muy agresivo sin nada que ofrecer sin embargo con el tiempo ve que ahí hay una cultura una biología unas agrupaciones humanas que tienen unas tradiciones fascinantes inquietantes y completamente diferentes y eso engancha bastante el lector por otra parte la mayor parte de la trama de la novela se ve influenciada por el melange también conocida como la especia el amelange es una sustancia narcótica que produce numerosos efectos especialmente sensibilizando las percepciones sensoriales aumentas tu poder en detrimento de tu salud tú verás lo que te compensa es una droga esta droga ficticia huele y sabe a canela pero el sabor nunca se repite y es que dentro de la novela se teoriza que el cerebro inventa sabores para que pueda ofrecer al cuerpo con nuevas sensaciones y así invitar a consumirla de nuevo es una sustancia muy adictiva vale y dónde está el problema de todo esto dónde está el conflicto que mueve la trama porque ahí están esta gente de vida monástica que tiene un hijo que es el elegido pues muy bien no en principio pues no hay un problema bueno si resulta que en dune se tienen que enfrentar a la yihad no me refiero a la guerra santa por parte de los musulmanes extremistas que buscan la dominación religiosa yihad es un verbo que en este universo significa luchar contra la opresión es un término amplio en el mundo de dune de nuevo una referencia de las que se alimentaba a herbert es un conflicto entre los freeman un pueblo nativo de arrakis parecido a freeman hombres libres y los sardaukar una fuerza militar que busca subyogarnos y es que gracias a esta palabra también podemos ver que en dune se trata esos conflictos sociales políticos y militares con esa gran influencia religiosa es la religión una herramienta que sirve al estado como es la relación de las instituciones religiosas con el estado o sea que es mucho más profundo que una novela de ciencia ficción con naves pegando tiros y planetas de hecho todos estos conflictos y todas estas tramas políticas hacen que haya unas conjuras palaciegas y la jessi lady jessica y su hijo paul tienen que huir de palacio e irse al planeta arrakis paul es de caladan y llega al planeta este de arrakis siendo un adolescente y es por eso que está muy lejos de su casa y tiene que huir al desierto con su madre y todo le parece muy complicado todo esto viene en parte porque la jessi su madre puede elegir si sus hijos serán varones o mujeres en este universo las mujeres pueden elegir si tendrán varones o mujeres eligen tener mujeres porque si tienen un hombre se arriesgan a que sea el elegido fíjate tú lo que pasa les descubren tienen que huir y llegan a este mundo donde es muy difícil sobrevivir pero ahí están los freemen esos hombres libres y esos guerreros temerosos que conocen los secretos del desierto y cabalgan los famosos gusanos de tierra de dune que también salieron en la película del hobbit por algún motivo que desconozco poco a poco vemos que paul tiene una habilidad puede viajar en el tiempo de ahí que esta canción se llama así el viajero del tiempo y no es que cruce la frontera y acabe en un país con un uso horario diferente sino que puede ver la realidad que ocurrirá en un futuro eso le permite tomar ciertas acciones y moldear ese futuro puede dar forma a los eventos o evitar ciertas cosas así que como puede tender puentes entre el espacio y el tiempo pues se da cuenta que tiene una gran responsabilidad y que tiene que tomar partida en los acontecimientos así que sorpresa entrena y se convierte en el líder de estos freemen estos freemen los nativos de arrakis tienen leyendas sobre una profecía que los conducirá a la libertad ese profeta se llama lisa al gaib y ocupa un lugar destacado en las canciones populares de este grupo muchos freemen llegan a creer que paul atreides nuestro protagonista es este lisa al gaib es decir el elegido si antes hablábamos de esa guerra santa resulta que los freemen tienen esa guerra de luchar contra las injusticias con estos sardaukar que son miembros que son básicamente soldados al servicio del emperador así que de nuevo ya tenemos un elegido una profetía y un señor oscuro ya tenemos el pack completo el protagonista no es que sea huérfano desde el principio porque eso también es un clásico de la fantasía de la ciencia ficción pero pierde a su padre pronto estos sardaukar son básicamente militares del emperador como digo y ayudarán a derrocar al padre de nuestro protagonista y aquí ya vemos que hay un problema porque paul se ha creado en dos culturas diferentes que están en guerra que están enfrentadas y cada una de ellas habla de un elegido de una profecía de alguien que vendrá resulta que él tiene que dar forma a esas dos profecías que las dos aún estando enfrentadas hablan de él así que le resulta muy difícil separar lo que hace por propia voluntad de lo que hace siguiendo con las profecías a veces dice palabras que no entiende pero que tienen sentido en ese momento para decirlas a medida que crece en habilidad y en madurez pues paul comienza a usar profecías como herramienta para moldear el destino así que cada vez elabora planes más ambiciosos y nos encontramos también con ese debate de esto lo hago por mi propia voluntad porque quiero o porque es una profecía que me dice que va a ser así paul se somete a un ritual llamado agonía de la especia que es un veneno extraído de estos grandes gusanos en el momento de su muerte es un narcótico y un proceso religioso al que han sobrevivido sólo mujeres la jesse también lo hace a lo largo de la novela el caso él se somete queda en coma pero sobrevive y está preparado para la batalla final y si habrá una batalla final pero lo que os acabo de contar es el contexto la trama y las influencias de la primera novela luego hay muchas más como hemos en fin espero que os haya gustado el vídeo tanto como para escucharos este disco esta canción entera oa lo mejor como para leeros el libro por cierto en el planeta arrakis también hay un secreto oculto que se llama patrón de miguel de lis donde los soldados que buscan la libertad se pasan para apoyar al canal y que podamos seguir haciendo contenido para aprender ya sea de historia o de literatura gracias a canciones a videojuegos a películas a lo que toque recuerda también que en la sección de comentarios la gente siempre aporta más información con comentarios con mucho humor así que si le dedicas un par de minutos oye vas a aprender más también recuerda si me sigues en las redes sociales pues te enteras de todo lo que se cuece en el canal o incluso si me ves en mis directos de tweets y ya bueno puedes hacer el combo breaker darle a like que eso posiciona muy bien el vídeo suscribirte que es gratis y compartir el vídeo entre aquellas personas que sepas que le gusta blind guardian le va a gustar este vídeo probablemente aquellas personas que sepas que le gusta la ciencia ficción o esta saga dune pues también le puede gustar o aquellas personas que sepas que tienden a menudo a meterse sustancias alucinógenas pasa del vídeo y que nos cuente que ha visto en el vídeo estando hasta arriba y sufriendo alucinaciones porque igual su interpretación del vídeo es completamente diferente a la que hacemos los demás dicho esto hablando de libros tenéis mi novela la calle de las mentiras disponible en amazon.es y puntocom es una novela histórica pero tiene humor tiene segunda guerra mundial un poquito de misterio y creo que os puede gustar mucho tiene muy buenas críticas muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene